Hola, buenas tardes. Pues me da muchísimo gusto saludarlos y saludarlas. Y en estos 20, máximo 25 minutos, te voy a explicar qué es ser una embajadora y un embajador de marca Oriflame y por qué te conviene. Hola, soy Shady y yo fui en esta empresa gerente regional de ventas. Yo ya había trabajado en otras empresas también de venta directa como Jafra, como Herbalife, como Megahel, que es una empresa de Guadalajara. Y créeme que ninguna de estas empresas me había convencido renunciar como empleada y empezar a hacer este negocio. Y el concepto de embajadora de marca realmente lo vengo conociendo cuando Oriflame me contrata como empleada, como gerente de ventas, y empiezo a entender que esto era un negocio diferente, una manera diferente de ganar, que no nada más se trataba de ventas por catálogo. Si a ti te gustan las ventas por catálogo, está perfecto. Pero quiero que veas las diferencias en ingresos y en desarrollo y estilo de vida que tú puedes tener si nada más te dedicas a las ventas por venta de catálogo o también decides ser embajador o embajadora de marca. Porque aquí lo más padre es que tú decides de qué manera puedes ganar. Así que en este momento inicio a platicarte cuál es el plan de negocio que te ofrece Oriflame para que entiendas muy bien qué es embajador y embajadora de marca. Y al final tú decidas. ¿Cómo se gana en Oriflame? Pues tú tienes la oportunidad, ya sabes, de obtener una membresía, ya sea como socio o como embajador. Voy a hablar en términos de embajador de marca, porque también tenemos caballeros. Y tú decides qué hacer con tu membresía, que eso es lo más padre. Oriflame es total libertad. Aquí no tienes obligación absolutamente de nada. Pero sí te voy a decir cuáles son las diferencias. Tienes cuatro maneras de ganar. Como socio, obviamente nada más tendrías una, que es la ganancia inmediata. Como embajador de marca, tú podrías ganar ganancia inmediata, incentivo monetario, bonos superiores y bonos en dólares. Si te das cuenta, la diferencia es muchísima, pero tú decides. Vamos a ver una por una para que te quede más claro. Como socio, es ganancia inmediata y es simplemente tú aprovechar tu membresía para tu consumo personal o para la venta y tener desde un 30 hasta un 40% de descuento o de ganancia. Con la gran ventaja que no vas a encontrar en ninguna empresa, que aquí puedes obtener tus beneficios desde un producto. Tú obtienes tu ganancia desde un producto, ¿ok? Esto es como socio y ese es tu gran beneficio y eres completamente bienvenido. ¿Pero qué pasa si tú decides ser embajador de marca? Pues aquí vienen otro tipo de ingresos. Como embajador de marca, nos están pagando, te dije tres más. El primero es incentivos monetarios. ¿Qué es esto? ¿Qué es embajador de marca? Pues es cuando tú decides invitar a otras personas a convertirse también en emprendedores asociados. ¿Qué es esto? Es simplemente recomendar la marca. ¿Para qué tú vas a recomendar o qué es lo que tú tienes que decirle a la gente? Pues tú le vas a decir a la gente que se una Oriflame para su consumo personal, para ventas si así lo desea, o un tercero si también esta persona quiere recomendar la marca. Embajador de marca te van a estar pagando las regalías que no paga Oriflame a la publicidad, como a los medios de televisión que ya ni siquiera están desapareciendo, ya los comerciales, ni actrices, ni actores. Si te das cuenta, no vas a ver la marca de Oriflame en medios masivos de publicidad, ni en radios, ni en revistas. Entonces, esta publicidad nos la pagan las embajadoras y embajadores que decidimos hacerle publicidad a la marca. Eso es un embajador de marca, es dedicarle a hacerle publicidad de boca en boca o a través de tus redes sociales. Y eso que lo hubiera pagado a las agencias de publicidad o a la televisora, ¿qué crees? Te lo va a estar pagando a ti por toda la gente a la que tú unas a Oriflame. ¿Cómo nos paga? Que a mí esto es lo que me encanta. Si tú te vas a dar cuenta, vamos a hablar de puntos. Los famosos puntos sirven básicamente para dos cosas. Para los embajadores de marca, para que sepamos cuánto nos va a pagar Oriflame, porque vamos a llevar la contabilidad en puntos, y también para que tú ganes premios. Realmente para eso son los puntos. Estos puntos los vas a ver tú abajo de cada producto. Bien el precio y abajo el número de puntos. Evidentemente, si tú ves, mientras más costo tenga el producto en pesos, pues tiene un mayor número de puntos. Por eso yo te recomiendo muchísimo que te inclines a la línea de Novesh y Wellness, que son los que realmente por un sistema te dan los puntos. Y bueno, ¿para qué te sirven los puntos? Te estoy comentando que te sirven para que nos paguen si tú decides ser embajador de marca o embajadora de marca para ganarte premios. Pero me voy a enfocar a los que decidimos ser embajadores de marca. A partir de 200 puntos, Oriflame nos va a estar pagando el 3%. Pero sí es muy importante esta primera pregunta que te voy a hacer. ¿Cuánto quieres ganar? Porque yo te voy a decir cómo llegar a los 5,400 pesos. Pero quizá tú me digas, Katie, ya vi que no requiero ni estudio, no requiero ni ser profesionista, ni tener algún conocimiento en especial, así que quiero subir mis ingresos, porque los ingresos dependen solamente del tiempo que tú le dediques a las acciones que te voy a decir al final. Así de simple. Entonces, me encantaría que escribieras en un papelito que tengas a la mano cuánto dinero deseas ganar. Y es más, si me quieres compartir por chat, me va a encantar por cuánto dinero tú quieres ganar, cuánto quieres que Oriflame te esté dando. Bueno, ¿cómo nos va a pagar? A partir del 3% nos va a empezar a pagar Oriflame hasta el 21%. Esta tablita, tú seguramente la recibiste en tu primer pedido, porque viene un calendario donde es el cierre de todos los catálogos y viene también esa tablita. Si no sabías para qué servía, hoy ya sabes. Así que ve, sácala del cajón y guárdala. No te la tienes que aprender. Yo no me la sé de memoria, pero sí la tengo aquí a la mano. Entonces, a partir del 3% nos va a pagar cuándo juntemos 200 puntos. ¿Entre quiénes? Entre mi consumo y el de la gente a la que yo le esté recomendando la marca. Acuérdate que nos van a pagar la publicidad. Pero la manera en la que Oriflame lleva el control de cuánta gente estás invitando, pues la lleva en base a puntos. Entonces, a partir de 200 puntos que hagan el consumo que hagas tú, más tu prima, más tu hermana, más tu mamá, más tu vecina, pues se van sumando los puntos y Oriflame te va poniendo en esta tablita. Entonces, a partir de 200 puntos a 449, es un promedio en pesos, es un promedio aproximado, no es exacto. Vas a estar recibiendo 100 pesos. Cuando juntas 450 puntos, acuérdate, entre tú y todos tus invitados, vas a subir el 6%. Un 6% más o menos está ganando 400 pesos. Esto te lo vamos a dar, bueno, yo no, Oriflame, en un oribono. ¿Qué es oribono? Que te lo va a depositar en tu factura. A favor, se te va a descontar de tu factura. A partir de 400 pesos, te tengo la increíble noticia que Oriflame te empieza a depositar en una cuenta bancaria que tú decidas. ¿Cómo subes? Pues, teniendo más gente que esté usando Oriflame. A partir de 900 puntos, ya te pagan 9%, que son aproximadamente 1,200 pesos, que son muy buenos. Nadie te paga esta cantidad por recomendar. A partir de 1,800 puntos, ya te está pagando el 12% del consumo de todo tu equipo, que son aproximadamente 2,800 pesos. A partir de 3,000 puntos que junten entre tú y toda la gente a la que le va recomendando la membresía, de 3,000 puntos, te paga el 15% y ya te está pagando 5,400 pesos. Quiero que ahorita entiendas perfectamente la estructura de cómo te paga. Ahorita te voy a enseñar cómo tú puedes crecer en estos niveles de una manera muy, no muy simple, pero sí con una estructura y un sistema de trabajo. A partir de 5,000 puntos, ya te está pagando Oriflame el 18% de bonos. Es decir, vas a estar recibiendo aproximadamente 7,000 pesos cada 21 días. Porque si tú te acuerdas, cada catálogo dura 21 días. Entonces, cada 21 días tú vas a estar recibiendo en el banco la cantidad de puntos que tú cierres. Y bueno, a partir de 7,500 puntos, Oriflame te paga el 21%, que en bonos son aproximadamente 10,000 pesos. Entonces, esto es la primera manera que te paga Oriflame como embajador de marca. Y quiero que veas cómo te subes a esta tablita. Ya te dije que tú y yo vamos a dedicarnos a ser embajadores, vamos a hacer esa suposición. Y el primer requisito que nos va a pedir Oriflame es que hagamos 100 puntos. Y a mí esta cantidad se me hace como obvia porque tú no puedes recomendar algo que no usas. O sea, sería loco alguien que vendiera coca que tomara Pepsi. ¿Estás de acuerdo? O sea, yo no creo que el dueño de coca tome Pepsi. Pues es lo mismo con tu negocio. Tú no puedes tener un negocio en donde quieres que te vayan 10,000 pesos consumiendo otra marca. Estos puntos los puedes hacer en tu consumo personal. O si quieres, los puedes vender. No hay ningún problema. Tú decides qué hacer con estos 100 puntos. Pero bueno, el primer requisito que nos pide Oriflame es que consumamos los productos para que los podamos recomendar. ¿Para qué nos sirven estos 100 puntos? También para hacer bases para ganarnos viajes. También nos sirven para ganarnos premios y promociones que están increíbles. Ahorita está la mochila, está el maletín, que están espectaculares. Entonces, para esto nos sirven los 100 puntos. Y también para ganar por recomendar. ¿Yo qué tengo que hacer? Te voy a decir yo cómo empecé a hacer este negocio. Empecé a recomendarle a mi hermana, a mi mamá, a mis primas y a una vecina. ¿Qué pasó con ellas? Yo solamente les dije para mí que era Oriflame. Yo les compartí mi experiencia con los productos. Les dije que también te pagaban. Y cada una decidió, por ejemplo, mi primera invitada decidió únicamente unirse para su consumo personal. Y ella hizo 50 puntos. Acuérdate que la tablita que te comenté, no nada más es para ti, para los embajadores. La tablita es para que llegue a ese nivel de puntos. A todo mundo nos paga Oriflame de una manera muy, muy justa. Bueno, si voy a la tablita, la primera persona solamente juntó 50 puntos. A la segunda persona que yo invité dijo, me encantan los productos, pero yo me voy a dedicar a vender. Yo le dije, adelante, tú haz lo que quieras con tu membresía. Entonces, a ella Oriflame ve en qué nivel está y ve que está el 3%. Entonces, a ella le va a pagar el 3%. Fíjate qué justo es este negocio. A la tercera persona también dijo, oye, Heidi, ¿qué está eso de ser embajador de marca? Recomendar. Pues, le empezó a recomendar a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, a sus familiares. A todo el mundo le empezó a recomendar la marca. Y, bueno, juntó 700 puntos, llegó al nivel del 6%. Y Oriflame está pagando ese 6% por la cantidad de puntos que hizo. A la siguiente persona que yo invité hizo 1,200 puntos porque también se puso a invitar. También es justo. Oriflame le paga el 9% a esta persona. Y a la quinta persona que yo invité, por ejemplo, ella también decidió ponerse a invitar. ¿Y qué hace Oriflame? También le paga a ella. Que esto es lo más justo. No nada más gana la primera persona. Aquí gana quien trabaja más. Esa es la verdad. Entonces, a cada quien Oriflame le está pagando al porcentaje que llegó. Porque así es de justo. Pero ¿sabes qué va a pasar contigo? Que Oriflame te va a pagar por esa compra que hizo toda la gente a la que tú invitaste. Te está pagando la publicidad que no le está pagando a Televisa. Eso es todo. Entonces, lo primero que va a hacer Oriflame va a sumarte los puntos de todo el equipo al que tú invitaste directa o indirectamente. Te están sumando 3,870 puntos. Esto te está poniendo ¿en qué nivel? Fíjate, en el 15%. En el 15%, aquí lo que hace Oriflame es algo súper interesante. Va a empezarle a pagar también a la persona que tú invitaste y a ti también. Pero aquí te va a pagar en un concepto que se llama diferenciales. Nos paga por diferencia de porcentajes. Entonces, por ejemplo, si tu primera invitada llegó al 0% y a tú al 15%, pues la diferencia entre el 0% y el 15% pues es 15%. Entonces, te va a pagar el 15% de tu primera invitada. Lo mismo hace con tu segunda invitada. Hace una diferencia de niveles. Tu nivel del 15% contra el nivel de tu invitada que es el 3%. Entonces, 15 menos 3 es el 12%. Entonces, tú ganas el 12% de todos los puntos que tu invitada vendió. Pero si te das cuenta, también ella le pagó. Que eso es lo más padre. A todas nos pagan. Tu tercera invitada llegó al 6%. Fue el número de puntos que sumó. Si hacemos una diferencia de niveles del 15% menos el 6% que ya llegó, es el 9%. A ti, Oriflame te va a estar pagando el 9% del volumen de toda la compra de tu invitada. Y así sucesivamente con las últimas dos. La penúltima llegó al 9%. Oriflame le paga a ella ese 9% porque fue trabajo de ella. Pero a ti te va a pagar la diferencia de su nivel contra el tuyo. 15 menos 9, ¿qué nivel? ¿Cuánto es? Es el 6%. Entonces, Oriflame te paga a ti el 6% de todo lo que hace el equipo de tu invitada. Y por último, se hace exactamente lo mismo. La invitada que llegó al 9% contra tu 15%, la diferencia es el 6%. Entonces, ganas el 6% de todo lo que hizo tu invitada. Si te das cuenta, todo mundo sale ganando. Aquí es un ganar, ganar. Y si yo sumo todo esto, te está pagando Oriflame casi 3,000 pesos. Y no estoy sumando si tú decidiste vender tus 100 puntos de consumo, si tú decidiste vender tu maletín o tu bolsa. Así que ganas más de 3,000 pesos. Entonces, esta es la manera en la que Oriflame distribuye el dinero. Se llama esta forma de pagarnos diferencial de porcentajes. Y es muy, muy simple. Ahora te voy a llevar, yo te prometí que te llevaba a ganar 5,000 pesos. Y te voy a enseñar cuál es la manera más simple. Tú acuérdate que tienes que hacer siempre 100 puntos. Tú y yo hacemos siempre 100 puntos. Pero aquí viene el poder de la duplicación. ¿Qué es el poder de la duplicación? Que más gente esté haciendo lo mismo que tú. Eso es todo. Más gente haciendo lo mismo que tú. No necesitas más. Entonces, yo te diría hoy, empieza invitando a una persona. Esta persona que haga 100 puntos. ¿Cuántos puntos suman tus 100 puntos más los de tu invitada? 200 puntos. Con estos 200 puntos, tú estás llegando al 3%. Aquí está perfecto porque con tu primera invitada tú vas a aprender a registrarla, ayudarle a activar su aplicación, ayudarle a tramitar su crédito, a enseñarle cómo meter su pedido por la aplicación, a checar que le haya llegado su pedido, recordarle que lo tiene que pagar a los 21 días y sacó crédito. Y que también sabes qué va a pasar al mismo tiempo que tú le estás enseñando, ella va a aprender a hacerlo. Entonces, fíjate aquí del poder de la duplicación. Tú ya enseñaste a una, inscribiste a una. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de una, este mismo ejercicio lo hicieras con 6 personas y a cada una de ellas les dirías que hiciera lo mismo que tú? A tus 6 mejores amigas, pedirles que invitaran a una persona. Este mismo ejercicio, ¿qué pasaría? Bueno, aquí tú estás ganando 63 pesos, que son buenísimos porque nadie te lo regala. ¿Qué pasaría si lo duplicamos? En lugar de nada más una, ahora invitas a 6 y ahora que cada una de ellas 6, invite a una. Porque como tú ya las enseñaste a ellas a hacer lo mismo que tú, ahora ellas se están enseñando a las personas que están invitando. Pues lo más justo, como contigo al principio, es que si ellas llegan a los 200 puntos, es que ahora a ellas Orifel les pague el 3%, que estén ganando 60 pesos. Pero, ¿qué va a pasar contigo? Acuérdate que todos los puntos se te suman. Por ser embajadora, tú estás acumulando 1,300 puntos. Esto te está llevando al 9% de comisiones. Y bueno, si lo manejamos en pesos, son 852 pesos. Ya casi la mitad de tu pedido está pagado. Simplemente por recomendar la marca. ¿Ok? Y haciendo el ejercicio que ellas también quieren ser embajadoras de marca. Que es decir, que también ellas hacen 100 puntos y empiezan a recomendar la membresía. Entonces, ¿qué pasa si hacemos este mismo ejemplo? Que ahora ellas 6 hagan lo mismo que tú hiciste, para que ellas ahora lleguen al 9%. Les vas a decir que ellas ahora invitan cada una a sus 6 invitadas y cada una de sus invitadas a un invitado. Cada una de ellas. Y fíjate cómo empieza el efecto duplicación. Ahora Oriflame, las de hasta abajo, bueno, tienen 200 puntos, les va a pagar el 3%, que tú ganaste en un principio, que son los 60 pesos. Pero, ¿qué pasa con las de arriba? Ahora también ellas van a ganar lo mismo que tú. Ellas llegan a 1,300 puntos. Les van a pagar el 9%. Y ahora ellas están recibiendo los 852 pesos. Pero, ¿qué va a pasar contigo? Fíjate todo lo que va a pasar contigo. Si yo sumo todos los puntos de tu equipo, estás ya juntando 7,900 puntos. Estás llegando ya al 21%. Estás llegando a 10,000 pesos. 10,000 pesos. Yo no sé cuánto me pusiste que quieres ganar, pero con este efecto de duplicar, de que tú aprendas a hacer bien las cosas y que enseñes a tu equipo a hacerlas y que ya cada quien siga trabajando para sus ingresos, Oriflame a ti te va a estar pagando ingresos permanentemente. Esto es ser embajador y embajadora de marca. Esto es ganar ingresos por recomendar la marca. Realmente hoy tú y yo sabemos que no hay trabajo, los trabajos están mal pagados, y esto es un negocio realmente que tú puedes hacer desde tu casa y lo puedes hacer como un ingreso adicional. Si tú tienes hoy trabajo o tienes un negocio, esto de recomendar la marca lo puedes hacer de la mano. La segunda manera que tú vas a tener para ganar como embajador o embajadora de marca son bonos superiores. Este ejercicio que te enseñé es que tú estás invitando a mucha gente a que haga lo que quiera con su membresía, a ahorrar para que su consumo personal, a vender si así quiere, pero lo más padre es que invites, si te diste cuenta, a más personas a que también sean embajadores de marca. Es decir, que también quieran recomendar la membresía para que más gente cambie de tienda, cambie de marca y se honda a Oriflame. ¿Por qué? Porque vienen los bonos superiores. Aparte de todo este pago que estoy enseñando, que son los incentivos monetarios, los bonos superiores son si ayudamos a que más embajadores de marca que tengas en tu equipo estén ganando mínimo 10 mil pesos. Por cada equipo que tú tengas ganando 10 mil pesos, Oriflame te va a dar un bono superior, te va a dar un bono adicional, aparte de todo lo que te acabo de compartir. Entonces, esta es la segunda manera de ganar que tienes como embajador de marca. Y la tercera manera que tienes de ganar como embajador, embajadora de marca, a mí es la que más me encanta. Bueno, a mí me gustan todas, pero son bonos en dólares. Bonos en dólares porque vas creciendo en el plan del éxito, en la escalera del éxito. ¿Cómo vas creciendo aquí? Mientras más gente tengamos recomendando la marca. Esa es la verdad. Mientras más gente tengamos recomendando la marca. Y si te das cuenta, la labor es muy simple. Es usar los productos y empezarle a compartir a toda nuestra gente los beneficios que tiene la membresía, que principalmente es comprarle una fábrica por descuento. Si yo te pusiera esta escalera del éxito en ganancias, como embajador de marca, esta escalera del éxito te da mayores ingresos. Si te das cuenta, aquí te puse desde el 3%, ganabas 100 pesos, pero vas aumentando conforme vas recomendando más la membresía. Al 6% vas a los 400 pesos. Cuando llegas al 9%, llegas a los 1,200. Cuando llegas al 12%, llegas a los 2,800. Cuando llegas al 15%, llegas a los 5,400. Al 18% llegas a los 7,000 pesos. Y ya cuando llegas al 21%, se le llama el nivel director, y ya tienes un ingreso más o menos de 10,000 pesos. Pero también aquí te empiezan a pagar en dólares. Si te das cuenta, esta línea de la derecha son dólares. Entonces, si te vas yendo para abajo, no te voy a dar tecnicismo, pero sí es importante que sepas que mientras más embajadores de marca, tú y yo empecemos a ayudar a crecer su negocio, es decir, equipos que estén ganando 10,000 pesos, tu ingreso va subiendo. Es decir, si tuvieras a cuatro amigas a que les ayudáramos a crecer su equipo, te voy a decir ahorita cómo. Te voy a decir todo. Si tuvieras a cuatro amigas, por ejemplo, de este nivel Zafiro, y estarías tú ganando en Oriflame 40,000 pesos porque estemos ayudando a cuatro amigas o amigos tuyos a ser embajadores de marca y que cada uno esté ganando mínimo 10,000 pesos. No, que di yo, quiero nada más a dos. Ah, ok. Pues por dos amigos o amigas que estés ayudando, Oriflame te está pagando a ti 20,000 pesos cada 21 días, pero aparte también te empieza a premiar en dólares. Mientras más gente estemos ayudando a crecer su negocio, a ser embajador y que tenga buenos ingresos, Oriflame te va pagando. Si te das cuenta, los ingresos son interminables. Empiezan en 10,000, van a 20,000, a 30,000, 40,000, pero también los bonos en dólares. Nosotros en el equipo hemos repartido más de 24,000 dólares en todo el equipo. Entonces, la verdad, es un negocio real de un negocio en el que solamente requieres compromiso. Entonces, en resumen, siendo embajador de marca, vas a tener mayores ingresos, vas a tener premios en dólares y vas a tener también viajes porque a partir de este nivel del nivel oro que la llaman en Oriflame, que es que tengas dos embajadores de marca ganando 10,000 pesos más o menos, pues ya tienes derecho a viajes internacionales. Entonces, en conclusión, si me dijeras, a ver, Heidi, más o menos le entendí qué es lo que tengo que estar haciendo. Si tú quieres ser embajador y embajadora de marca, como en cualquier negocio, hay que empezar desde las cosas simples para llegar a los grandes números. ¿Ok? Entonces, la primera acción que tú tendrás que estar haciendo como embajador o embajadora de marca es hacer 100 puntos, ya sea para tu consumo personal o para tu venta. Tú decides para qué vas a usar esos 100 puntos. Lo que sí es que revisa ya todo lo que gastas en el súper. Revisa lo que gastas en shampoo, en desodorante, en maquillajes, en cremas, en pasta de dientes. Realmente ya lo gastas. Eso sí es un gasto. Lo que tienes que pensar es que lo primero que tienes que hacer es cambiarte de switch y empezar a pensar que aquí es una inversión. Aquí vas a empezar a invertir en tu propio negocio porque este dinero ya lo gastas afuera. Entonces, yo lo que hago, tengo una lista del súper de alimentos y de mis productos de higiene personal. La de alimentos, pues sí voy al súper, pero la de higiene personal y salud, obviamente toda esa lista la hago en Uriflame y de ahí hago los 100 puntos. Si no, véndelos. Dos, lo que tienes que estar haciendo es recomendando la marca. Recomendando la marca a toda la gente que tú conozcas y hasta la que no conozcas. Al momento de recomendar la marca, te estoy diciendo que le compartas tú por qué estás aquí, por qué estás en Uriflame, por qué acabas de ver una gran oportunidad de negocio, por qué te encantan los productos de salud, por qué tienen un reto para bajar de peso increíble, por qué tienen un sistema de trabajo, por qué los productos no son probados en animales. No sé tú por qué estás aquí, pero por el motivo por el que tú estés aquí es el que debes compartir con todas las demás personas para que te digan a ver pues y qué es eso de Uriflame, cuéntame más. Tú cómo puedes prospectar, se le llama prospectar, donde encuentro gente, lo que te recomendamos es que hagas una lista de contactos, una lista de referidos, mínimo de 30 personas. Ya esas personas es a las que primero les vas a hablar. Yo te diría que hicieran lo que yo hice. Primero pon a tu gente de mucha confianza que sabes que te va a decir que sí. Yo, por ejemplo, mis primeras invitadas fueron mi hermana, mi mamá y mis primas. Entonces, vete con esas amigas que sabes que a todo te dicen que sí. Porque para ti va a ser más fácil que ya ella también empiece a invitar a sus amistades y gane ella y ganes tú. También puedes prospectar online. Este negocio tú ya lo puedes hacer desde tu casa en todo el país, en todo el país. Así que yo no sabía la fuerza que tiene WhatsApp, pero WhatsApp es una de las aplicaciones con mayor fuerza para ventas. Si tú pones en tus historias que estás en Oriflame, pones un producto de Oriflame o te pones tú una foto con el producto de Oriflame, la gente te pregunta qué es o dónde estás o qué estás vendiendo. Puedes usar también Facebook. Te recomiendo mucho las historias porque las historias le llega a toda la gente. Si te pones nada más en tu perfil, la gente se tiene que meter a tu perfil, pero normalmente las historias como nos aparecen arriba a todos, usa tus historias de Facebook, de Instagram y bueno, también tus estados de WhatsApp. Bueno, son las dos maneras, pero yo te recomiendo mucho que ahorita hagas una lista de 30 personas a las que le podría interesar esta manera de ganar dinero a través de ser embajadora embajador de marca. Entonces, tú primero le vas a contar por qué estás aquí y si conoces algo de ellas, pues mejor. ¿Y qué vas a hacer? Paso tres. Ya que las contactaste, las vas a invitar a una reunión. Tenemos un sistema de trabajo que es de lunes a viernes de 7.30 de la noche hora Ciudad de México en donde ya tenemos un sistema de trabajo en donde te damos los lunes ya sea temas de desarrollo personal o temas de Oriflame, lanzamientos de catálogo, cosas referentes a Oriflame. Los martes y jueves te damos reuniones de oportunidad de Oriflame que son para qué te sirve la membresía. Los miércoles siempre es un tema de producto. Tenemos este miércoles, por ejemplo, el lanzamiento de un reto para bajar de peso fácil y divertido. Si se te viene ahorita a la mente de mi prima que siempre quiere bajar de peso o mi tía que siempre quiere bajar de peso que está peleada con la báscula y que no quiere sacar la ropa que ya no le queda hace tres años del clóset, ella, hay que invitarla. De esa manera ellas se vienen a conocer el concepto de Oriflame, los productos de Oriflame y se registran contigo. Menos viernes siempre tenemos una fiesta de bienvenida en donde realmente nuestro objetivo es decirte cómo ganarte todos los premios y promociones, cómo hacer fácil los 100 puntos y la verdad hacemos rifas que es lo que más más nos divierte. Entonces, tú lo que tienes que estar haciendo es haciendo tus 100 puntos, invitando, prospectando que la gente cambie de marca e invitándola. No le hables mucho de Oriflame porque yo sé que tú no sabes y no queremos que tú sepas porque si vas entrando. Lo que queremos es que la gente que te diga a ver y qué es eso de Oriflame le digas bien, conéctate. A las 7.30 hoy siempre hay una reunión de lunes a viernes y tráenos invitados porque realmente para eso es este sistema de reuniones, para que tú siempre nos traigas invitados y nosotros ya como líderes les damos el seguimiento y te ayudamos a que cierren y se registren. Y el paso 4 es que tú asistas. Debes asistir a todas las reuniones o más que puedas. Tienes la ventaja que las reuniones son virtuales. No importa en dónde andes, ya no hay pretexto de que voy a ir al doctor, voy a ir al gym, donde estés, ahí tú te puedes conectar con tus audífonos y con tu celular a las reuniones. No te las pierdas porque mientras más te conectes, más conoces de Oriflame. Entonces, esto es ser un embajador y embajadora de Oriflame. Esto es tener ingresos por recomendar una marca. Esto es porque Oriflame decidió no gastar publicidad en televisión, en prensa ni en radio ni en revistas ni en ningún lado y decidió que se la pagaba a los mismos socios y los mismos emprendedores que decidían recomendar la marca. Entonces, por eso hay tanto dinero en pesos, hay tanto dinero en dólares, hay premios en viajes porque todo eso, todo ese dinero nos lo paga nosotros. así que yo te invito a que no lo pienses más, no pierdes absolutamente nada, pero el sistema que te das cuenta es muy sencillo, es muy simple y tú simplemente siguiendo estas indicaciones vas a ver los resultados. ¡Gracias! ¡Gracias!